I'll send you my heart covered as a gift Noticias y más, noticias y más, noticias y más Informate y divertite con noticias y más Muy bien y así arrancamos este nuevo bloque de noticias y más Ya estamos con nuestro primer invitado Quien nos visita es Juan Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos En un ratito vamos a estar hablando del primer foro provincial Que se desarrolló de bromatología Y el Colegio de Farmacéuticos fue como invitado para plantear una de las temáticas Que tiene que ver con el circuito ilegal de medicamentos En un ratito hablamos de eso Antes, mira, te muestro ¿Vos sabías que Electricidad Centro está cumpliendo 40 años? Sí, y lo festeja lo grande con vos Por eso llegó esta promo mundial para que puedas participar Y ganar grandes premios Televisores Smart, pelotas, camisetas oficiales Y muchos premios más ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil Tenés que seguir el Instagram de Electricidad Centro Y entérate cómo vas a poder concursar O si no, te acercás a cualquiera de sus sucursales en Villa Carlos Paz Hasta noviembre hay muchas chances de ser parte de este gran festejo Electricidad Centro, 40 años iluminando la ciudad Con 40 años, Electricidad Centro te invita a celebrar juntos esta promo mundial Gracias a la gente entonces de Electricidad Centro Ahora sí, lo presentamos formalmente a Juan Pérez Presidente del Colegio de Farmacéuticos Delegación, sexta delegación ¿Cómo le va Juan? Gracias por haber venido Gracias a vos por invitarnos como siempre Y poder participar de este programa Por favor, ¿estaba rico el café? Exquisito, la verdad que muy bien Bien el barista Muy bien, perfecto Bueno Juan querido, vamos a hablar un poquito Como dice allí nuestro pie de pantalla El primer foro de bromatología de Córdoba Y ustedes estuvieron como invitados Y se trató una temática que preocupa de siempre a ustedes Y tiene que ver con el circuito ilegal de medicamentos Es así Pocho Se realizó en la ciudad de Jesús María El pasado 18 y 19 de agosto Bueno, la verdad que ha sido algo muy positivo Para nosotros la participación Y el interés que generó el tema Nosotros venimos advirtiendo esta problemática Desde hace mucho tiempo Y hemos visto que ha ido creciendo Esta situación Donde hay un acceso indebido a la medicación Y peligroso a la vez, ¿no? Totalmente peligroso Totalmente peligroso Porque cuando se adquiere un medicamento En un lugar que no es una farmacia No existe garantía de seguridad De calidad De acción farmacológica Y también se expone a la toxicidad De ese producto Juan, ahí seguimos con el tema Pero digo, ¿es lo mismo Hablarte el circuito ilegal de medicamentos O conseguir medicamentos sin recetas? ¿Es más o menos similar? ¿O son dos temáticas distintas? Hay que... Es muy buena tu pregunta Y vale la aclaración Los medicamentos tienen Una... Digamos Una serie De requisitos Para ser adquiridos Dentro de esa adquisición Que tiene que ser dentro de una farmacia Los podemos hacer Con receta O sin receta ¿Sí? Los medicamentos Que son sin receta Son los conocidos De venta libre Y ahí Voy a Detenerme un ratito Que es Donde los podemos confundir Con una libre venta Venta libre Significa Que vos no necesitas Una receta Para adquirir Adquirir ese medicamento Lo solicitas El farmacéutico Te entrega el medicamento Y te da Todas las indicaciones Para el caso ¿Sí? Muchas veces Nos encontramos En esta situación De que Que es Muy seria Porque Por ahí entendemos Que un medicamento De venta libre Se puede consumir De una forma Totalmente Que no hace falta Ningún control De nada Comprar lo que necesitas Lo que querés Exactamente Y a veces Hemos encontrado Personas que nos piden El tecito antigripal Que contiene Paracetamol Otro Antigripal Que contiene Paracetamol Y otro más Que contiene Paracetamol Como tienen Distintos nombres La gente Piensa que son Distintos productos Y es el mismo Y es ahí Donde se hace Una dosis Muy alta Por ejemplo De este medicamento Que es el paracetamol Que tiene un metabolismo Hepático Muy extenso Y eso puede producir Intoxicaciones Este Puede producir Totalmente Un efecto Que no estamos buscando Entonces El que sea De venta libre No significa Que es algo Inocuo No significa Que es algo Que no me va a hacer Nada Realmente Es algo Que hay que tener Mucho cuidado Y La farmacia El farmacéutico El personal De farmacia Está capacitado Para entregar Estos productos Y hacer Todas las Advertencias Necesarias Juan ¿Está bien En un maxiquiosco En una despensa Encontrar Geniol Encontrar Cafiaspirina Vayafirina Encontrar Justamente Tevic Paracetamol Hasta Dulcolax Por ejemplo No, no, no Ningún kiosco Ninguna despensa Ningún supermercado ¿Sí? Tienen La habilitación Para vender Al público Esa Esa medicación Si vos vas a un kiosco Por ejemplo Y le pedís Un tecito Vic Le decís Bueno El tecito Vic Lo compras Es el que estás comprando No sabes el origen El kiosquero no te puede dar Un ticket Eso es el circuito ilegal De medicamentos Exactamente Ese ¿Cómo llega ahí? Un producto que llega A una despensa O un kiosco Muchas veces Se desconoce El origen Esos productos Pueden ser Falsificados Robados Vencidos Alterados Realmente Es un riesgo Tremendo Que muchas veces La persona que está Al frente del kiosco Desconoce eso Y eso me consta Me consta Que no hay un conocimiento De lo que está Realizando Porque esa persona Es Este Puede recibir pena Hasta de cárcel Por hacer eso Y eso se desconoce El artículo En el código penal El artículo 204 Habla Justamente Sobre esto La persona que Ejerce Esta acción Está ejerciendo Algo que está Tipificado Y se llama Ejercicio Ilegal De la farmacia Así como está El ejercicio Ilegal De la medicina De un médico Trucho Esto Este caso La persona Está cumpliendo Está cumpliendo Un caso De ejercicio Ilegal De la farmacia Es cierto Sabes que pasa Juan Me parece Por ahí El comerciante No está pensando En lo grave Que puede llegar a suceder Si le hace algo mal De su medicamento Al cliente Digo en el sentido Porque dice Claro Si yo le estoy vendiendo Un geniol Le estoy vendiendo Una café aspirina Es por eso Quizás Exactamente Y justamente Ahí está Lo que vos me decías De comprar Con receta O sin receta Ese acto De comprar Sin receta Un medicamento De venta libre No es de libre venta En cualquier lugar Y ese concepto Está Realmente Lo encontramos Como muy común ¿Sí? En la sociedad Que ya Ha como naturalizado Esto Y no debemos Naturalizar Estas cosas Hemos tenido Situaciones Donde hemos Encontrado En algunos decomisos Que se ha podido llegar Se han hecho inspecciones En despensas Y kioscos Y se encuentra La famosa caja Esa caja Que está debajo Te pedís Algún producto Y te sacan la caja Y está todo ahí Revuelto El famoso Botiquín Las condiciones Que tiene eso Realmente Son lamentables Algún día Puedo traer Las fotos De todo eso Que son Parte Del decomiso Para que se vea Las condiciones De almacenamiento Está mezclado todo No tenés A veces Ni lote Ni vencimiento Del producto En una farmacia Por ejemplo Si hay algún lote De un medicamento Que hay que retirar Rápidamente Porque salió mal El lote Porque hubo un problema Y eso Es nocivo El Ministerio de Salud A través de ANMAT Que es la Administración Nacional De Medicamentos Emite un comunicado Y rápidamente Las farmacias Podemos hacer Ese decomiso Y sacar Ese producto Del circuito Si ese medicamento Está en un kiosk Y una despensa No va a salir Nunca del circuito Va a ser comercializado Va a ser consumido Y se van a sufrir Los riesgos ¿Sí? De Haber adquirido El producto En un lugar Que no es una farmacia Por eso es tan importante La adquisición De los medicamentos Dentro de algo Que está controlado Tal cual Bueno Y este fue el tema Que se planteó ¿No? En este primer foro De bromatología Y ustedes como Colegio de Farmacéuticos Estaban invitados A este tema ¿Cómo fue tomado Esto del planteo De la charla Del circuito ilegal De medicamentos? Bueno Al principio Quiero Primero agradecer A la red Provincial de Bromatología Que nos cedió El espacio Este El tema Fue tomado Realmente Con mucha preocupación Participaron Más De un centenar De municipios De toda la provincia Donde Este Tomaron Notas De esta situación Y del conocimiento Porque por ahí Hay Cosas que las damos Por supuestas ¿Sí? Entonces bueno Nosotros ponernos A disposición Para explicar Todo lo que tenemos Que explicar No tenemos Ningún problema En hacer Capacitaciones Del personal Este Brindar toda la información Realmente Poner de manifiesto Y poner en relieve Todos los riesgos Que esto lleva Y todas las responsabilidades Porque Si hay algún problema Este Con Un medicamento Y es adquirido En una farmacia Hay un responsable Claro El farmacéutico Es el responsable Pero si tenés Un problema De esta naturaleza ¿Sí? En un lugar Lo adquiriste En un lugar A ese medicamento Fuera de una farmacia Fuera de una farmacia No te ampara nadie Claro No tenés Ningún amparo De nada Lo mismo que comprar Medicamentos Por las redes Por internet Eso es un gran problema Que hay Hemos logrado Realmente El año pasado Una Hemos tenido Una situación Un sitio web Vendía medicamentos De todo tipo Vía internet Logramos Primero se hicieron Las advertencias De este sitio Para que Cesara En esa acción Se le hizo Se le enviaron Cartas de documentos Del colegio farmacéutico Hizo caso omiso Siguió en la venta Siguió en la venta Algo que nos llamaba La atención Porque era Algo totalmente Ilegal Y ahí te da La pauta Del desconocimiento De donde se está Actuando Bueno Siguieron las acciones Se hizo un allanamiento Actuó el fiscal Y esta persona Quedó detenida Imputada Y sigue toda la Acción Es un conocido Es un sitio web Es un sitio web Muy conocido De ventas De venta online En Córdoba Y bueno La verdad que esto Pone en relieve Lo que te digo El gran desconocimiento Que hay De esta acción Como decir Si yo no estaba Haciendo nada malo Realmente Desconocer Que los medicamentos Son de venta exclusiva En la farmacia Es realmente Algo que Nos sorprende Que no se conozca Y por personas Que deberían Conocer Me llamaba la atención Cuando contaba Juan Que esto Tiene hasta pena de cárcel Tiene pena de cárcel De varios años Además de Multas Imagino El prospectario De un negocio Exactamente Hay todo Por ejemplo Los municipios Muchos municipios En las ordenanzas Tienen aclarado Que la venta Exclusiva De medicamentos Se hace en farmacias No se puede hacer En lugares Que no están Habilitados Como farmacia Insisto Todo esto El tema El tema De la responsabilidad Muchas veces Se mal utiliza Una habilitación Comercial Que se le da A un kiosco Para que sea kiosco Lo Venden Este tipo De medicamentos Que no podemos Decir Que sean medicamentos ¿Por qué? Porque no sabemos El origen No hay una boleta De compra No tenés garantía De nada Las condiciones Que hemos encontrado La vez que hemos hecho Allenamientos Y decomisos Es deplorable Me llama la atención Lo que decías De estas cajitas Tipo botiquín Que tienen los kioscos Lo he visto Que te lo ponen En el mostrador Dice ¿Qué es lo que necesitas tomar? ¿Qué te duele la cabeza? ¿El dedo? ¿Qué te duele? Sí Es un picadillo de cosas O sea Todo cortado Hemos encontrado Galletas Hemos encontrado Productos vencidos Hemos encontrado Antibióticos Hemos encontrado Un montón Es preocupante Cierto Es preocupante Lo vamos a seguir Al tema Lo vamos a seguir Y después si tiene Algunas imágenes Fotos De estos De comisos Con esas famosas cajas Que tienen Despensas Kioscos Sobre todo Kioscos de barrios Son los que trabajan mucho Con esta Con esta venta Exactamente Es lamentable Que la población Esté en riesgo Por algo Que no debería Estar O sea No podemos Nosotros No decir Que esto Está sucediendo Porque si sucede Y hay distribuidores Que llevan Junto con otros productos Llevan en sus camionetas Estos medicamentos Algunas veces Los llevan ya preparados Para tal lugar Y bueno Hacen un fraccionamiento previo Y lo llevan Lo distribuyen De esa forma Está bueno Dar a conocer Esto que contás vos Juan Y está bueno De alguna manera También la felicitación De haber participado De este foro De bromatología A nivel provincial Y ustedes como Colegio de Farmacéuticos Invitado al mismo Gracias Gracias por haber venido Gracias a ustedes Como siempre Hacemos una pausa Cortita breve Y ya seguimos con más En esto que es Noticias y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!